Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. No, 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 no. No, 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 no. No está Solis, tío. Tenía que haber droneado, tenía que haber droneado, tenía que haber droneado, tenía que haber droneado. Vamos a dronear, creo que no hemos droneado. Aunque la Solis me vea. Qué buena. Esa es la Solis, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer el pixel del escudo aquí. Únicamente aquí ellos no me ven y yo a ellos sí. O si piquease alguno. Va a haber una Thorn aquí, ¿no? Joder, me vas a piquear, tío. No. No. Joder, me vas a piquear, tío. No hay un refrag. Mira. ¿Por qué sabe que viene por ahí? O'nei. 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 Puta Fenrir, ¿por qué no está alante? O'nei, quizás. Las Sianas yo creo que cargan la Nate porque se siguen pensando que tienen frags. ¿Hola? Detrás se ve, detrás se ve. Está muy low. No voy a dromear, voy a buscar. Dije que iba a matar a las Solis. ¿Lo dijo o no lo dijo? De todas formas voy a darme un paseo por arriba. Una cazadinha, eh. Una vez que el Blitz funciona bien a larga distancia. El grifo este es bueno. Debería pulsar por Blue con Blitz, pero bueno. Tengo humos. Pereza, tío. Mucho alambre. Mucho alambre y PES abiertos. Ay, como vamos a darle por aquí, pero... Vale, timing, eh. Sería la hostia si hubiésemos abierto las hatches. ¿Ya está? No, no. Un Fendry no te hace cuate. no digo por donde viene el guirin no te mueras como me gusta blitz estaba el fallout 4 también que me evitaba mucho y casi no jugaba el fallout 4, ya le ha salido starfield y el rainbow 6 se lo sigo jugando por que no me pongo los cascos? porque tengo una sordera parcial durante me caído mucho el sol battlefield 1 es de 2016 no se pero lo que si que se es que era un juegazo de la ver yo no se como no pueden volver a recrear ese tipo de ambientación en un battlefield, no se el ultimo como estará porque lo he jugado muy poco pero es que al ser guerra moderna no le pueden dar esa es que el battlefield 1, la ambientación de la world war 1 está y es que era jugar operaciones y era un puto orgásmico y eso que lo jugaba en puta consola, lo llevaba a jugar en pc y vamos pues eso tiene que ser podemos ganar ya, está teniendo un poco de pereza que tirito se comió el de brecha, ya es que le vi disparando al caer por el lado derecho y digo ah si, pues te pico por aquí me ha hecho una cacha está afuera? ¿cuánto tiempo llevas ahí? es un fraguer es un semi-fraguer los rainbow 6 vegas son como más tácticos, son un modo estéreo yo no recomiendo jugar a día de hoy, no están tan mal, no han envejecido tan mal Garrus creo que tiene un vídeo repasando todos los colos de los rainbow 6 hasta la fecha y está bastante bien por si queréis echarle un vistacillo no vienen por aquí no parece rumeamos un poco, que somos morfios sabiendo que no vienen por el garaje puedo jugar aquí cómodo el bad company también, buenísimo qué pena que los battlefields en plan estuviesen tan mal lo habéis visto ¿no? no estuviesen tan mal rollo, osea que Call of Duty se los comía porque es que eran juegos que que joder, que es que no tenían competitivo lo mataba, osea ganar era súper fácil nadie jugaba al objetivo bueno, nadie jugaba al objetivo oh que mal tío, ya estaba mirando la fecha, no sé por qué estaba leyendo al taliscas con el blitz venga que mate a la osa se vuelve este un 3 pa 2 él es la 2 impact el control de la lucha es como la valería era ir con el tanque o el viper mira menos vehículos no me gustaban, pero el viper con Enrique no lo pasaba eso, el viper en 2 Es un juego que es una magua competitivo, pero no puede ser competitivo, con lo cual, como te lo tomes competitivo, te mueres. Es un juego casual. ¿Esta peña dónde deja los drones? ¿Japón? Tendría que haber hecho este respawn. Los consuelos son un poco yolo. No, 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 primero lo que han hecho ellos. Pero es una guía que responda a nuestros comentarios. Sé que viene el Blizz por aquí. Vamos a movernos, porque algo ha podido. ¡Ay, mamá, te la lié! ¡Con Solis! El poder ha salido muy mal. Tiene que haber esperado un poquito más. Dronearon mal. Bueno, también es que se fió del Blitz. Me ha curado el Doc. ¡Qué maldita! El Blitz no lo oigo, eh. No mal que tenía Solis para verlo, porque oírlo no lo oigo, el Blitz. Como suena, eh. Como un tren. Me hago el último. Fragué un poquito. Con la SMG. Ahí va, pues sí que estaba ahí. Chill, chill. Es de MVP. Pues bastante bien, ¿no? Quedar en MVP siendo sordo... No está mal, yo creo. Vaya, vota si va a ver, ¿no? Vaya, vota si va a ver, ¿no? Sí. Vaya, vota si va a ver, ¿no? 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 ¡Suscríbete!